Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo otro video del día de los enamorados en colaboración internacional y con todas mis amigas youtubers venezolanas en este caso, decidí, a diferencia del otro maquillaje, colocar este maquillaje que si es más para la noche, es más como para una cena romántica, más cargado, más oscuro no lo quise subir tanto, ni marcarlo tanto, porque eso me parece una tendencia más para lo que es el maquillaje árabe maquillaje de show, maquillaje editorial, quise hacerlo oscuro, cargado, pero no subirlo tanto ni exagerarlo tanto con las pestañas, siempre hay como que mantener un equilibrio en este caso, lo mejor sería utilizar la pintura a prueba de agua utilizar la pintura a prueba de agua, todos los materiales 24 horas yo utilicé para hacer este ahumado, la color tatu negra pero ustedes pueden utilizar cualquier delineador en el color negro para que les dé esa potencia del ahumado y estoy estrenando un regalito de mi amiga Patti, que es un delineador color plata de Milani que es excelente, muchísimas gracias Patti y de verdad pinta bastante, no se corre y me parece muy duradero entonces si quieren saber cómo hice este look romántico para su malentín, sigan mirando, chao y de verdad pinta bastante, no se corre, 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 ya no se corre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!